La Asociación de Viudas Santa Mónica de Jerez de los Caballeros celebra su 30 aniversario este sábado próximo con una comida y convivencia que tendrán lugar en el restaurante Santa María. La principal motivación de esta asociación, ofrecer un espacio de encuentro a mujeres viudas y también separadas y divorciadas, compartir experiencias y disfrutar de actividades en común. Pues somos 45, éramos 60 pero van bajando, somos 45, lo mejor que somos de diferentes edades, que no son solamente porque sea viuda es una persona mayor, sino que somos de diferentes edades y allí vamos una vez al mes a tomar café, exponemos alguna excursión al cabo del año, luego hacemos dos excursiones y también intentamos hacer la comida de las viudas que siempre ha sido el 2 de febrero, lo que es que este año al ser 30 aniversario y el día 20 fue cuando se fundó la asociación, pues la hemos dejado para el día 23 pero siempre lo hacemos el 2 de febrero, que es el día de las viudas. Y poco más porque hay pocos recursos y lo que intentamos es colaborar con alguien que nos diga que podemos colaborar, queremos intentar colaborar ahora con los del Alzheimer porque somos vecinos y a pesar de eso por lo menos voluntarias cuando haga falta y eso es lo que vamos a intentar de hacer por ahora. Salimos, nos juntamos, entonces ya tú misma dices, bueno, pues somos muchas, las tenemos desde la edad nuestra, más joven, entonces pues eso nos influye mucho también y nos alegra de decir, nos ha tocado y no nos queda más remedio que asumirlo y ya está. Luego, pues las puertas para adentro, pues cada una tiene sus cositas, pero a ver, una vez que salimos, pues tenemos que salir a pasárnoslo bien porque es que otra cosa no nos queda. Pues mira, vamos a intentar, el ayuntamiento esta vez va a colaborar con nosotros, nos va a poner música, porque siempre que hacemos las comidas las hacemos sin música, porque como no somos muchas y tenemos gastos, no, pues la música se suspende y sin embargo esta vez vamos a tener baile, que eso es lo que nos gusta, el baile y eso no lo va, eso es el ayuntamiento, se va a encargar de lo del baile y luego pues vamos a hacer la comida en el restaurante Santa María y vamos a intentar que Carolina nos haga un desfile de modelo y vamos a rifar, vamos a hacer un sorteo de un traje, un cheque regalo para que la gente se animen un poquito y entre medio del baile o antes del baile o lo que sea porque Carolina nos muestre los modelos tan bonitos que tiene y eso es lo que vamos a intentar hacer. Que se animen, que tiren para adelante, que ahí tienen las puertas abiertas para todas las que quieran, hombre, obligarse no se pueden obligar, pero la que quiera, ahí estamos nosotros, para lo que quieran, que se apunte, que pasamos unos ratitos buenos, nada más que vamos una vez al mes, pero vale, no lo pasamos bien. Que la asociación esta es para separadas, solteras y viudas, o sea que solamente no son para viudas, porque tenemos también separadas y solteras, que también les lo digo para si alguna persona que no sea viuda que también puede ir, porque los estatutos lo marcan, los estatutos lo dicen, de que puede ser soltera, separada o viuda. Son muchas las mujeres que han formado parte de esta asociación a lo largo de su historia. Desde su directiva asiste el ánimo de dar continuidad a la misma. Sí, sí, en el libro de acta ahí es donde se puede ver lo de gente, parece a mí que llegan a 180, las socias que han ido pasando, claro, muchas han dado de baja, pero que ahí se ve en el libro de acta que han pasado muchas viudas, y al principio sería mucho más difícil porque una viuda salir de casa antes no es como ahora, pero bueno, ahí se fundó y ahí va luchando, con más recursos o menos, pero por lo menos vamos luchando para que no se venga abajo. Porque de Badajoz creo que ya hay unas cuantas de asociaciones que ya saben que no, que no siguen para adelante porque al no haber subvenciones se aburren y yo lo que no quiero es eso, que se nos vaya la asociación y podamos ir luchando con los pocos recursos que tengamos, pero que sigue existiendo. Bueno,